Que va el día, que va el día, que va el día, que va el día, que va el día Sé que así, que sí, que sí, sé que lo quiero Sé que así, que va el día, que no te quiero, no te quiero, no te quiero Una de mis chicos, pero ya salí de su barca Que ha dicho a su compañero, la palabra de la Una de mis chicos, pero ya salí de su barca Que ha dicho a su compañero, la palabra de la Que ha dicho a su compañero, la palabra de la Si yo fuera como a ti, vos aparecías Sé que así, que sí, que sí, sé que nadie Sé que así, que lo quiero, no te quiero, no te quiero Una de mis chicos, pero ya salí de su barca Muchísimas gracias Continuamos, continuamos No se la están pasando arriba las mujeres